¡Muy bien hecho! En esta ocasión también susulvar para marcar el tanto. Argentina empató a 1 con Islandia. Sergio el Kun Agüero abrió el marcador al minuto 19 con un potente disparo. Cuatro minutos después, Islandia puso el empate tras un rebote. Y ya poco más adelante, Lionel Messi cobró un penalti al 64, pero el arquero la atajó. El portero de Islandia fue el jugador del encuentro. Lo que está claro es que Lionel Messi terminó hundido al final del partido. Intentó de todo, pero la pelota se negó a entrar al arco. Pero se enfrentó a Dinamarca y perdió por la mínima diferencia. 1 por 0 con gol de Paulsen al minuto 59. Y así queda el grupo C, grupo D hasta el momento. Te dejamos la pregunta del día. ¿Cuál será el resultado de mañana entre México contra Alemania? Los primeros en acertar saldrán en el próximo video. Y uno de ellos se ganará una camisa oficial de su selección nacional. Participa que solo quedan ocho playeras. Pasando el mercado de fichajes, según The Sun, Lionel Messi quiera a Mohamed Salah después de que Griezmann dijera que se queda en el Atlético de Madrid. El Barcelona podría tantear el fichaje bomba de Salah después del Mundial de Rusia. David De Gea se aleja del Real Madrid. El arquero español acordó un nuevo contrato de cinco años con el Manchester United. Sin embargo, es un gran deseo de Florentino Pérez. La temporada pasada parecía que solo Zidane impedía su fichaje. Ahora tiene vía libre. El problema es el acuerdo en el que está cerca de firmar. Piqué habló sobre la decisión de Griezmann de quedarse. Me parece sorprendente la reacción por parte de toda la gente del Barcelona que dude de mi compromiso y del amor que tengo a este club. El Atlético de Madrid, al saber que el francés se quedará, ha puesto en marcha la operación para retener a Jan Oblak. Y esperan aumentarle la cláusula que actualmente es de 100 millones de euros. El PSG quiere hacerse de los servicios de Leonardo Bonucci. Ha puesto la mirada en el central italiano. El PSG hará su primera oferta hasta el 1 de julio. Milinkovic-Savic tiene un nuevo pretendiente. Se trata de la Juventus. Quienes quieren reforzar el centro del campo. El problema es su alto precio. Sobrepasa por poco los 100 millones de euros. Según Daily Star, Gareth Bale le dice no al Manchester United. El galés ha arruinado las esperanzas del equipo inglés. Bale está contento en el Madrid con la llegada de Lopetegui y quiere trabajar bajo su mando. Mundo Deportivo insiste que el Barcelona está muy interesado en hacerse de los servicios de Pjanic. Jugador de Juventus. Ofrecerán 80 millones de euros para comenzar con las negociaciones. El futuro de Gonzalo Pipita y Higuaín en Juventus sigue en el aire. La prensa señala que el Milán y Juventus estarían buscando un posible intercambio entre Donnarumma y Gonzalo Higuaín. Sin embargo, Juventus hace un par de días anunció oficialmente el fichaje de su nuevo arquero. Veremos qué termina pasando. Cech podría llegar al Nápoles este verano ya que el conjunto italiano busca un sustituto para la portería. A pesar de la gran actuación de Cristiano Ronaldo, la directiva del Santiago Bernabéu no piensa cambiar de opinión sobre la situación de Cristiano. No están interesados en aumentarle el sueldo a la cantidad que pide el portugués. Neymar sorprende con un nuevo look antes del debut de Brasil ante Suiza en la Copa del Mundo. Por su parte, el Tecatito también cambió de look. ¿Qué les parece? Les dejamos este video de Ronaldo e Iker Casillas con la Copa del Mundo. ¿Cómo es? ¿Cuál es la sensación? Te he hecho de menos. Qué linda. Joder. No, qué pesado. Madre de Dios. Qué bonita es. Bueno, ya luego se limpia, ¿no? Estos fueron los primeros en acertar el resultado del partido de Francia contra Australia y Argentina contra Islandia. Y este es el ganador de la camiseta oficial de su selección. Manda mensaje a Instagram para reclamar tu premio. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Gracias.